Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí, en esta dimensión del tiempo y el espacio. La alegría de poder saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias a esta hora. Nos alegramos de poder comunicarnos con José Alí. Ya ustedes saben que José Alí es mi hijo y estoy contento de poder decirles a ustedes que el Señor quiere hacer cosas maravillosas. Agradecerle a Abraham y a su esposa Raquel, que están siempre en este momento con la confianza y la seguridad de que podemos hacer radio. Y este Radio Natividad, con esa experiencia hermosa que el Señor nos regala, que la alegría de poder vivir para la gloria de Dios. Estamos contentos porque podemos decir cosas grandes y extraordinarias. Adelante, José Alí. Queremos oírlo. Hola, bendición y un saludo para ti y para toda la audiencia. Muy contentos, pues, una vez más, de estar en el espacio que nos conecta con la radio, como decía el padre Roberto, que nos conecta con los amigos del aire. Ajá, ¿cómo te acuerdas de ese padre Roberto? Gracias. Sí, 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 me acuerdo de eso y me acuerdo de Lluvia, ¿no? Que era el espacio que se hacía, en el cual tú eras el productor. Fíjate cómo fue todo avanzando, pero bueno, estos son los comienzos de la radio y ahora, hoy en día, tenemos un programa estelar donde queremos siempre llevar, pues, la palabra de Dios y el mensaje. Y, por supuesto, la compañía que le ofrecemos a través de esta conexión. Mira, la tecnología, tenemos cinco horas de diferencia. Yo estoy en Stock Market, en el condado de Suffolk, en Inglaterra. Mi padre está en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Y así nos conectamos a través de la tecnología para llevarles este espacio radial que, por supuesto, intenta, entre otras cosas, llevar un mensaje de alegría, de esperanza y, sobre todo, pues, de la palabra de Dios, que es lo que nos nutre y nos alimenta cada día. Bueno, pues, entonces vamos a escuchar un tema musical para estar conectados con ustedes y, además, lo que el Señor quiere hacer a través de este momento. Vamos a estar pendientes porque vamos a estar escuchando lo que José Alí nos dice desde Inglaterra y aquí la alegría de poder estar en esa expectativa. Vamos, entonces, a un tema musical y volvemos. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos Aquí, con la buena música y la alegría de poder decir que podemos hacer radio. Yo no sé, usted me estaba recordando algo muy importante y yo quiero aprovechar este momento para decirles lo que se puede hacer. Yo recuerdo cómo se le ocurre a usted esa experiencia, ya que tú estás hablando, recordando al Padre Roberto, cómo se le ocurre a usted cuando la inspiración suya de la celebración de la Eucaristía por la radio allá, justamente donde vamos a tener ahora el Congreso en la Santísima Trinidad, ahí tuvimos una experiencia muy bella que yo quiero que la cuentes a través de la radio porque la experiencia de haber, cuando nosotros comenzamos a hacer radio siendo tú el director de la radio de la Mega en ese entonces y que usted nos hizo llevar los micrófonos, nos hizo llevar unos audífonos, yo no sé qué tanto nos pusiste en la mano o una mano para en el momento de ese momento especial de presentar la ofrenda, estábamos presentando justamente eso que tú querías que se hiciera así. Sí, hay dos puntos especiales, recuerdo que estábamos, bueno, yo estaba coordinando la radio, era el coordinador de la Mega en ese entonces, estábamos celebrando una Eucaristía de la Acción de Gracias por no sé qué aniversario era de la Mega en ese momento, el aniversario número 12, 20, no lo recuerdo bien, solo recuerdo que entre las ofrendas que se estaban dando pues se prendió micrófonos y audífonos y elementos de la radio y ustedes fueron parte de esa ofrenda, ¿no? Eso motivando porque comenzamos ese periodo del programa radial Despierta y Escucha en la radio y tuve esa inspiración. Y la otra inspiración, papá, creo que nosotros comenzamos a transmitir las misas de Guinaldo fue en la Santísima Trinidad donde se va a llevar a cabo, allá en Pirineos 2, donde se va a llevar a cabo este encuentro de oración que vamos a estar todos muy pendientes este fin de semana para conectarnos a través de las redes sociales ahora que son mucho más poderosas que cualquier otra señal porque fíjense, lo podemos notar, ayer estaba hablando con mi madrina Carla en Caracas, estaba conversando con ella y ella feliz porque estando en Caracas, ella escucha el programa que tú hiciste con María Alejandra. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Y un feedback tan bonito y tanta gente que me ha comentado en otros lugares, Santiago de Chile, en Madrid, en Buenos Aires, en los Estados Unidos, en Marieta, allá nuestros, mis amados hijos y tus amados nietos siempre pues están conectados y están pendientes de lo que se hace en radio. Entonces, eso qué bonito, cuando una vez más implico la tecnología conecta y la tecnología sirve pues de... Ustedes decían una expresión que me llamaba mucho la atención, era como ese podio, ¿no? Donde se llevaba esa predicación, pues ahora con mucho más poder. Primero lo teníamos con el poder de la radio y la seguimos contando con la radio a donde llega la señal en frecuencia modulada o en amplitud modulada, por lo que sea el caso. Pero ahora también con los medios y las conexiones en Internet que nos permite llegar a cualquier parte del mundo. Nos pueden estar escuchando en Tokio, Japón, como también nos pueden estar escuchándonos en Ontario, Canadá. Oiga, José Alí, eso me recuerda muchísimo también porque ya saben ustedes que mil años para Dios es como el día de ayer que ya pasó. Eso me recuerda y me entusiasma muchísimo saber que tenemos la oportunidad de que para el Señor que vino cuando llegó cuando llegó a la plenitud de los tiempos ya Dios estaba en, por supuesto, ¿cómo lo podemos decir si era Dios? Cuando los pescadores, aquellos que estaban lavando las redes y no habían pescado nada y entonces él les ofrece, le dice no, no, yo los haré pescadores de hombres. Estaba hablando por las redes y yo creo que ya estaba pensando en este programa. En las redes sociales. ¿Ah? En las redes sociales como tal, sí. Sí, ¿por qué no, no? Sí, porque para Dios, él es el eterno presente. Así es, así es, así es. Y de verdad que ese juego de palabras encaja muy bien con lo que estamos viviendo actualmente. Y le doy de verdad que muchas gracias a Dios porque podemos, como te digo, hacer esta presentación, este video, esta grabación, este contacto y es como si estuviese, siempre lo he dicho en el programa, es como si estuviese yo allí. Yo recuerdo el año pasado que tuve la fortuna de poder estar allá en San Cristóbal visitando a mis padres y tengo muchas fotos donde mamá, tú y yo estábamos haciendo el programa de radio allí en la Tierra de Natividad, ¿no? Qué bueno. Me alegro muchísimo de esos momentos. No es porque estemos yendo al pasado y quedándonos en el pasado. Estamos en el presente. No, no, no. Y este momento para mí es muy importante saber que estoy hablando con José Alí. José Alí, mi hijo, en Inglaterra. Y la alegría de poder sentirme como si estuviera allá en su estudio que tienes preparado, porque tú, como siempre, un estudio de, vamos a decir, de radio en ese momento para escucharnos muy bien y gracias a Dios por la tecnología. Bendito sea Dios por los inventores, los que han oído al Señor y tienen la iniciativa de hacer de que podamos nosotros en este momento disfrutar de hacer radio. Y eso nos alegra mucho porque oye, cuánto vale un mensaje en el corazón de una gente, porque lo puedes recibir en la mente, pero eso se olvida, en la mente se olvida. ¿Qué problema tan grave tenemos en la mente? Vamos a una pausa musical y al regreso seguimos conversando con José Alí en Inglaterra. Estás escuchando Radio Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bueno, con la alegría de poder escuchar buena música y estar al tanto de todas las cosas que a través de Radio Natividad pueden llegar a ustedes y decirles en este momento que estamos desde Inglaterra con mi hijo, José Alí y a ver, pase adelante José Alí Bueno, no sé si entramos ya de lleno con la inspiración que tienes en el día de hoy porque hoy la producción del programa está a cargo de mi padre y me hiciste buscar una palabra del Antiguo Testamento que queda en el libro de Jonás en el capítulo 4 bien lo sabemos el libro de Jonás es un libro muy corto muy pequeño son apenas 4 capítulos y en su último capítulo está el título que dice El enojo del profeta y la respuesta de Dios Bueno, papá, cuéntanos un poco antes de entrar en la palabra ¿de qué va el programa de hoy? ¿y por qué te inspiras en esto? Bueno, porque tú sabes el problema de los calentones usted conoce los calentones que esa expresión yo no sé si la ha podido escuchar tradúzcamela a usted en ese lenguaje ahora que usted tiene que bueno, me imagino me imagino cómo es este señor fíjate tú que dice Jonás en el capítulo 4 dice Jonás se disgustó mucho Dios mío, mire cómo mire cómo somos por eso el señor Bueno, somos humanos padre somos humanos y eso es lo que pasa una de las cosas que nos hace esa humanidad es parte pues también de nuestro de nuestro estado de ánimo y de nuestra efervescencia ¿no? porque llevamos sangre caliente en nuestras venas ¿no? Yo no sé cuántas veces se puso usted bravo conmigo ¿no? No muchas no muchas si se supiera es que no muchas no muchas porque gracias a Dios siempre hemos tenido armonía en el hogar y en la casa pero pero sí pero sí a veces nos molestamos por situaciones que vemos por cosas que ocurren por injusticias y también porque este profeta según lo que lo que sé que vas a comenzar a leer este profeta se molesta cambia como dicen aquí cambia su mood por bueno porque la gente es dura de corazón y no quiere creer no quiere recibir la palabra de Dios y él quiere él pretende hacer lo que no se debe hacer con la palabra de Dios que sabes que es o la aprendes o la recibes o la recibes y así no funciona y así no funciona así no funciona el reino de los cielos déjeme hablarle de este este calentón esta a ver búsqueme otra palabra que la pueda usar de la alegría de saber que que somos así así somos de generación en generación Jonás se disgustó mucho de que Dios nos hubiera castigado a los habitantes en Nínive se disgustó mucho oye que me le parece e irritado oró al Señor en estos términos oiga mira este atrevimiento oró irritado ¿no? oró al Señor en estos términos Señor esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lleno de paciencia y de misericordia oiga permítame bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lleno de mi paciencia y de misericordia siempre dispuesto a perdonar siempre dispuesto a perdonar ahora ahí está reconociendo ahí está reconociendo el gran amor de Dios y eso también es loable que no solamente está mostrando su carácter porque es lo que está mostrando un poco lo que lleva por dentro sus vísceras porque está hablando de manera visceral pero está reconociendo la gran misericordia de Dios y en cierta manera se excusa mira por eso yo quise huir por eso no quería obedecerte porque yo sabía que esta gente no te iba a escuchar sé lo misericordioso sé que eres un Dios de misericordia sé que eres un Dios lento para la ira y rico en misericordia pero continúa entonces mira la petición que le hace ahora señor quítame la vida pues prefiero morir a vivir pero el señor le respondió ¿crees que hay motivo para que te enojes? padre papá ¿cuántas veces tú has hablado? fíjate que esta es una cita que nos puede servir también para mostrar el amor de Dios como padre no solamente es la cita de Lucas del hijo pródigo mira cómo le está hablando aquí como un papá es como si tú me estuvieras hablando a mí o yo le estuviera hablando a a mi hijo a Rafael Alejandro y de una manera bella con dulzura dice en la cita dice pero el señor le contestó ¿te parece bien enojarte así? no es un papá hablando no es un papá hablando una ternura por eso es que nosotros tenemos que de alguna manera tenemos que entender el inmenso amor de Dios y cuando tú comprendas eso pues vas a ser una persona feliz porque sabes a quién tiene a quién a quién le está orando y a quién está pendiente de ti en los más pequeños detalles Jonás salió después que le habló así dice Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad allí construyó una enramada construyó una enramada y se sentó a la sombra para ver qué pasaba con Nínive entonces para hablar para hablar en venezolano un cambuche algo para para protegerse del sol supongo la inspiración que tenía en ese momento de hacer lo que en medio de su limitación una sombra pues entonces Jonás salió de Nínive y se acampó al oriente de la ciudad allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive entonces el Señor Dios hizo una nacer uy mira este amor de Dios nacer una hiedra que creció tan tan tupida que le daba sombra y le resguardaba del ardor del sol Jonás se puso muy contento por la hiedra se puso muy contento porque lo que él había hecho no tapaba lo suficiente pero bueno eso no dice aquí pero yo le digo al día siguiente al amanecer el Señor envió un gusano ya va padre pero paremos aquí un poco para que observemos algo él se puso muy contento quiere decir que es como ese padre que le da un caramelo al niño que le da un helado que le da sabes o sea le da algo para contentarlo porque cuando Dios le pregunta pero el Señor le contestó ¿te parece bien enojarte así? Jonás no le contestó nada Jonás como que le quitó el habla a Dios no le contestó no le dijo si es que me siento mal es que como es posible nada él ni siquiera como que ignoró a Dios se fue al oriente del país al oriente de la ciudad perdón de Nínive se hizo una enramada después Dios en su inmenso amor le hace crecer de una manera súper rápida porque aquí cualquier ingeniero agrónomo que nos esté escuchando cualquier persona cualquier ama de casa que sabe del cuidado de una planta que una una hiedra crezca en menos de no sé 12 horas eso solamente en la mano de Dios allí que hace un milagro y qué pasó con Jonás viste que ya es como que cuando el papá le da un regalo al niño cuando le da algo que le gusta para comer cuando lo complace en algo se contentó ajá y qué pasó después estamos a tiempo todavía así no tenemos que ser cortos sí señor Jonás Jonás se puso muy contento por la hiedra esto eso me eso me me parece así como 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 contentamos a a un niño entonces bueno vamos entonces a a disfrutar de la ramada que hizo el señor que se hacía mejor que la que la de Jonás y vamos a un tema musical para para seguir conversando con José Ali en Inglaterra y 95.7 FM en la zona norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de fiesta en el cielo bueno continuamos con esta experiencia hermosa que el señor nos está regalando estamos viendo al el contentillo como Dios sabe contentar los corazones sabe tratarnos como a niños como a niños malcriados que somos también no sabe también no sabe crear como niños malcriados también no sabe contentar como niños malcriados sí señor eso para la audiencia que está ahorita disfrutando de este espacio y que está escuchándonos estamos en el libro de Jonás Antiguo Testamento capítulo 4 versículos del 1 al 11 y justamente estamos en el versículo 6 después de que Dios le permitió mostrar su gloria y su amor de padre al dejar crecer una planta que es que da sombra que es bellísima pasó algo bien particular y que dice el versículo 6 que envió un gusano el señor envió un gusano el cual dañó la hiedra un gusano y dañó la hiedra que se secó y cuando el sol ya quemaba el señor envió un viento caliente y abrazador el sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer entonces Jonás deseó morir y dijo prefiero morir a vivir entonces el señor le dijo a Jonás crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra contestó el si y tanto que quiere que quiero quisiera morirme le respondió al señor tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo que nace una noche y perece la otra y yo no voy a tener lástima en Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado yo no voy a tener lástima en Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado palabra de Dios te alabamos señor qué hermosa cita y sobre todo qué manera de sentir nosotros que tenemos un Dios padre inmenso en amor en sabiduría pero también con esa pedagogía enseñándole a un niño porque sí estaba Jonás actuando como tú lo has dicho como como un niño malcriado un niño grosero y qué educación y qué manera de darle una clase una lección una clase como dicen aquí una masterclass una clase maestra lo que lo que lo que hizo Dios explicándole bueno si tú no sembraste esa higuera y si se dañó ¿por qué tienes que estar molesto? o sea me parece bellísimo entonces no no tenemos lugar a dudas de cómo corregir un niño cuando sale mal en las clases en vez de caer encima y todo eso se le brinda un helado y se conversa con el niño y oye usted que sabe tantas canciones y canta tantas canciones a ver niño a ver mi amor cuántas canciones se sabe usted y pues bueno porque tú eres muy inteligente y a la niña que se sabe yo no sé cuántas poesías a ver a la niña también se le corrige y se le dice y con un helado se le dice y después que tiene corchados los cachetes y todo eso la comisura de los labios ajá entonces usted que se sabe tantas poesías como que como que se sabe seis poesías o siete poesías de memoria eso es una persona inteligente y salió mal en la clase no 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 yo no vamos a averiguar qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa entiende eso no eso no lo pueden entender los que nos están oyendo pero pero sí un personaje pero sí la idea pero sí la idea que la entienda porque a pesar de que esto es un comentario que habíamos hecho ya la semana pasada de cómo se corrige con amor creo que este libro de Jonás nos enseña a entender cómo primero cómo Dios no se entiende cómo Dios también ama a la humanidad no todo está perdido no todo está acabado y en su inmenso mortán ahí cabe pero la cita bíblica de Juan 3 16 que la aprendimos de memoria que tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo que en él crea no se pierda sino que tenga vida y vida en abundancia en vida eterna y esta esta es la mejor manera creo que esta es la cita que puede ser un bueno dicen dicen cuando se está mezclando música porque pega una con otra es decir esta cita de Jonás 4 con la cita de Juan 3 16 porque eso fue el amor o sea como dice aquí el versículo 11 pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive dice el Señor Dios esa gran ciudad donde hay más de 120 mil niños inocentes y muchos animales otra cosa papá como Dios muestra amor por los animales y si alguien quiere tomar esta cita también para para ver como Dios respeta la vida del animal o sea no solamente habla de las vacas de los caballos seguramente perros o sea animales domésticos y animales de cría y sin embargo a pesar de que tienen una función y una misión también hay el respeto de Dios hacia los niños hacia la gente inocente y hacia los animales y de verdad que esta cita me sorprende quizás la había leído quizás la había pasado por encima no sé a unas 80 millas por hora pero ahora que la estamos leyendo sabes lentamente y con y con atención mira esto esto de verdad que nos hace entender un poco no solamente el amor de Dios sino también la lo que aprendimos la la manera de educar la manera de enseñar la pedagogía porque recuerden que pedagogía es esa esa manera o esa técnica con la cual se le enseña a los niños cuando se estudia primaria y secundaria se aplica mucho la pedagogía y después ya la universidad es la pedagogía que es para el estudio para educar a los adultos por eso papá cuando tiene las escuelitas y esa experiencia de enseñar la palabra de Dios a pesar de que quiere ser pedagogo él está enseñando a adultos a gente que ya tiene una madurez y ya ha vivido una experiencia pero cuando se le enseña a los niños es totalmente diferente y sabes a quién a quién recuerdo a la mamá de 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 cuando enseñaba el catecismo a mi niño yo una vez tuve la oportunidad de dejé a los niños a Sandy y Alejandro que tenían la clase de catecismo y ella era la catequista y me quedé para escuchar y con qué pedagogía con cómo le habla a los niños de una manera tan especial enseñándole cada una de las oraciones como se preparaban para para la Eucaristía José Alí Méndez ¿Cómo podemos nosotros en este momento recordar cuando se tiene una experiencia grande de el Señor eso lo vamos a continuar hablando en el próximo momento porque vamos a tener una pausa musical, pero déjeme hacerle la pregunta ¿Por qué en el colegio donde ustedes estaban, que muchas personas cuando me encuentro unos adultos y dicen, no yo fui alumno y yo le miro la cara bien cuando yo veo que es un adulto ya bueno, y dice yo fui alumno de su hijo José Alí cuando en la clase suya se metían los de la otra sección por las ventanas para escuchar la clase suya vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para que nos dé respuesta de eso, estamos hablando con José Alí en Inglaterra regresamos de esta manifestación y esa gracia que el Señor nos regala a través de Radio Natividad estamos en Radio Natividad transmitiendo y contemplando lo que se puede hacer por un niño y cuál es la pedagogía ¿Qué pasaba con ese profesor que tenía un poder de convocatoria que hasta las dos secciones querían hacerlo padrino de la de la de cómo se llama, de la graduación de promoción bueno pues yo creo que la cosa se da primero por una bendición de Dios que me dio ese talento un talento que que lo que lo recibí y que lo multipliqué porque a mí me encanta de hecho a veces yo pienso siempre en dos cosas y son dos cosas que extraño este aquí en este país aquí en en el Reino Unido una es el estar frente a un micrófono en la radio y le doy gracias a Dios que que por lo menos cada cada miércoles puedo estar en vivo contigo papá haciendo radio esto me y bueno y más hablando de la palabra de Dios por esto me me contenta muchísimo y no solamente es para complacerte papá ni para que piense ay bueno voy a voy a estar con mi papá porque pobrecito no 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 es porque de verdad como tú dices esto es un placer aleluya y número dos y número dos otra cosa que añoro es un salón de clase a mí me encanta esto de ser docente y de ser profesor como tú sabes yo estudié la carrera de educación en la Universidad Católica por vocación yo no pensé no miré futuro es decir es que cuánto estaba ganando un educador y cuánto era el sueldo de un educador y por eso voy a agarrar esta carrera porque era una opción económica muy positiva para mí no era que yo quería ser educador y tanto fue así que aunque estaba estudiando en la universidad en los primeros años los segundo y tercer año yo ya era docente tenía un permiso especial que me forgó la la no sé si fue el Ministerio de Educación o no recuerdo la sección táchira de profesores no me acuerdo pero podía dar la clase y ah no aquí contestando a alguien pero siga siga papito este ok bueno y como les decía este bueno pues comencé a dar clases de muy temprana edad y y sí pues como tenía vocación pues por supuesto yo daba las clases las preparaba y trataba de hacerlo más interesante sobre todo porque manejaba materias que eran poco pesadas como es la historia universal historia del arte como era también psicología y bueno pues si tuve la bendición de Dios de que los estudiantes los muchachos entraban a mi salón de clase inclusive si no eran parte de la carrera de la materia es decir si no tenían no me iban conmigo en la clase igual entraban igual estaban allí igual querían escucharme y el comportamiento de todos era excepcional porque a pesar que tenía el salón con más alumnos de lo que normalmente normalmente son un salón de clase 40, 50 muchachos a veces tenía 80, 85 y su conducta era impecable y eso siempre llamó la atención de otros profesores escúchale como hace y claro la otra cosa que ocurre es que muchos de esos alumnos en su momento me llevaban yo les llevaba 4 o 5 años y por eso hoy en día cuando saludan a mi papá y le dicen ay su hijo me dio clase entonces son mujeres y hombres que vienen a saludarte y a darte ese feedback obviamente tú te sorprendes porque hoy en día tengo ex alumnas y ex alumnos por lo menos ex alumnas que son docentes en la Universidad Complutense de España o investigadores o arquitectos bueno cualquier que fuese la carrera pero productores del campo que es una gran carrera también y eso me hace muy feliz y orgulloso pero orgulloso porque también uno siente que a veces es importante cuando uno estudia algo por vocación esa experiencia hermosa que el señor le regaló y algo así como muy natural podríamos decir en la forma como tú tratabas a los alumnos no es que vamos a compararnos con lo que el señor está haciendo aquí con esa vamos a decir pedagogía que tenía con esa superclase esa masterclass que nos acaba de mostrar de pedagogía con Bonaz tanta ternura podríamos leer y releer y saborear la ternura de Dios ese si sabía dar el caramelito al niño que le podemos dar al niño para que para hacerlo entender hacerlo entender porque esa enramada que le hizo al señor esa fue una manera de demostrarle cuánto cariño tenía él por dígame nada menos que ciento bueno se calcula ciento veinte mil personas seres humanos que no son responsables que en medio de todo el señor quiere salvar por eso podemos decir con mucha fuerza hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos porque a veces los justos el hijo mayor del hijo pródigo no quiso entender o no pudo entender y le dio rabia si le dio celo le dio celo pero 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 te voy a explicar un poco también esa cita que tú repites mucho que es como como el elitmotiv del programa de radio de quien te escucha y es que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos es que no es que en el cielo no vaya a haber fiesta por esos noventa y nueve realmente Dios vino a buscar de todas las ovejas que no se perdieran ninguna porque ese es el objetivo de nuestro Señor que nadie se pierda pero pero es tan obvio cuál es el premio de nuestra fe es tan obvio que es la salvación o sea si arrepiéntete confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo ¿sabes? o sea es tan obvio que nosotros tenemos un premio en la vida después de nuestra vida terrenal que por eso pero lo que también es obvio es que si un pecador no se convierte sabemos que va a pasar con su vida con su vida con su alma y ahora fíjate por eso hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte porque ese que estaba perdido ha vuelto a aparecer y es para ser salvado ¿no? ese regalo precioso de Dios por eso cada día que vamos leyendo la palabra vamos entendiendo y vamos comprendiendo y vamos teniendo revelación y vamos a tener la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en la humanidad no quiere que nadie se pierda vamos entonces a una pausa musical y volvemos con José Ali en Inglaterra hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado estamos contentos de saber que el Señor nos nos delictamos en el Señor y vivimos la alegría de poder saber que si se puede corregir un niño con la ternura de Dios por eso necesitamos ser agentes de oración eso lo entiende usted José Ali porque usted es un hombre de oración yo me da muchísimo gusto oiga hablando de todo ¿cuál es el primer misterio que usted reza el primer misterio por quién? ajá ¿y tú quieres que se le oigan los oyentes? yo tengo bueno yo hago así mi oración del santo rosario porque tengo tengo la certeza y la fe de que donde se reza el rosario nunca falta lo necesario y familia que reza unida pues permanece unida en mi primer la intención del primer misterio sea el día que sea sean gloriosos gozosos luminosos dolorosos el primer misterio siempre pido bueno por ti papá para que Dios te dé mucha salud y fuerza para seguir sirviéndote sirviéndole a Dios con santidad y justicia incluyendo allí en ese primer misterio pido por por mi hermana y por por su esposo por Víctor Carley y Víctor pido por por mis mis sobrinos en este caso María Alejandra y Kevin y por supuesto por mi otro sobrino que que es Víctor Rafael este en el segundo misterio presento a a mi esposa presento a sus hijos y mis hijos este pidiendo para ellos bueno la mejor bendición el tercer misterio es exclusivo de mis dos hijos de de Sandy y Alejandro este siempre trato de enlazar lo que lo que reza ese tercer misterio por decir la venida del Espíritu Santo entonces ese día pido Espíritu Santo para ellos o si es el tercer misterio doloroso que es la corona de espina pido que por bueno así como por las llagas de Cristo somos salvos también seamos sanados mentalmente que Dios que el Señor tome esa corona y se la ponga a ellos también para que para que esas heridas sean con la sangre preciosa de él y así cosas así y el cuarto misterio en este momento tengo una intención muy especial por un un familiar nuestro aquí en Inglaterra que que está haciendo de verdad una y yo sé que el Señor lo va a sanar está luchando contra contra una fuerte enfermedad y el Dios lo ha permitido tenerlo fuerte eh eh los agantes al que está recibiendo su primoterapia y su radioterapia pero pero es que está como un toro y una de las cosas increíbles que que he visto que ha sido consecuencia de rezar ese rosario es porque le ha dado un apetito está comiendo como un adolescente y eso eso llama mucho la atención le llama mucho la atención a los doctores aquí porque lo primero que le dijo mira usted se va va a perder el cabello va a sentirse muy débil y no le va a dar ganas de comer pero tiene que comer tratar de comer no deje de comer y él dice no yo estoy comiendo ahora más que cuando cuando era un adolescente y come que es impresionante cuando no no compartimos mucho y yo digo bendito serios está escuchando esa pasión y el último misterio el quinto siempre pido pues por mis intenciones personales o sea en mis objetivos de vida las cosas que quiero que se den las cosas que las promesas que estoy esperando que se hagan realidad porque es un dios es un dios de pacto que cumple sus promesas y bueno estoy esperando una particularmente que él me la me la me la ofreció a través de de un hermano que casualmente ahorita nos está visitando y así que le mandamos un abrazo y una bendición al hermano del mundo gracias quien bueno y ahí tenemos que hablar también ahorita aprovechar para hablar de ese evento este fin de semana papá que va a ser sin duda alguna este congreso de oración de la fundación vero y vida promotor católico de un gran bienestar para nuestra fe y bueno así es que tengo dividido el rosario papá este me entiendes Méndez o te explico Federico muy bien muy bien Federico mire yo creo que yo creo que nuestros oyentes te entiendo nuestros oyentes nuestros oyentes tienen que bueno de repente si les funciona así como para que dividan en total son cinco misterios y en cada uno de los misterios pues una intención especial y mira yo creo que funciona creo no estoy seguro que funciona porque yo yo creo firmemente en que Dios escuche esa oración tan sencilla pero que llega a lo más profundo del cielo yo para no perder la costumbre y además para no perder la costumbre no nosotros tuvimos la oportunidad que el hermano Mario el director de la fundación Peruvida nos entusiasmó y nos animó a que hace mucho tiempo a un pacto como un pacto vamos a rezar el rosario todas las noches a las ocho y media de la noche ocho y media nueve la hora que lleguemos entonces nos unimos en la casa sí y entonces bueno yo sé que como llamamos este programa fiesta en el cielo pues yo sé comienzo en la noche a rezar el rosario con esa experiencia hermosa que el señor nos regala de saber que a través del rosario pues hay una manifestación sobrenatural en el espíritu que es justamente la alegría que nos trae por eso la gente no dice se admira en qué forma por qué nosotros tenemos tanta paz por ejemplo los esposos allá en Brasil María Aleja Scarlett y Víctor y ustedes allá en Inglaterra bueno la ¿cómo se llama? la la alegría la paz una paz que sobrepasa todo entendimiento nadie puede entender por qué tenemos tanta paz pero yo estoy seguro muy seguro de lo que estoy diciendo en este momento y valga vamos a decirle así valga la cuña el rosario ¿cómo era que decía su su nono? a ver mi nono Alejandro el que reza el rosario nunca le falta lo necesario ¿qué estamos necesitando nosotros ahorita como familia? nuestra estructura familiar bueno pues paz y resignación ante la la desaparición física de mi mamá la desaparición física de tu esposa la desaparición física de la abuela que tanto tan especial y tan tierna era con sus nietos y con sus bisnietos y bueno el que reza el rosario nunca le falta lo necesario entonces nosotros para este momento lo necesario es la paz y la convicción de que sabemos que hay fiesta en el cielo y que mamá ahora está de vacaciones sabes que mamá siempre lo decía no vacaciones en el cielo vacaciones en el cielo ese es el logro que ella decía siempre vacaciones en el cielo ese era un lifmotiv de mi mamá inclusive a la gente bueno vamos a trabajar porque vacaciones en el cielo y vacaciones pues ahora siento que mi mamá finalmente está de vacaciones bueno vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con José Alí en Inglaterra porque ofende la verdad y la santidad del único pero él es también padre y por más que el hijo peque peca ante él que saca el bien del mal bueno mis queridos ¿cómo era? a ver José Alí Méndez Amigos del aire Amigos del aire Amigos del aire Uy Amigos del aire está bien el señor experto en comunicaciones gracias a Dios no pero esa frase esa frase no es mía esa frase es el padre Roberto Arellano él decía él decía en el programa Lluvia Amigos del aire y lo decía con esa convicción que quedaba súper bien siempre saludaba a los amigos del aire bueno ¿cómo era que decíamos? porque vamos a tener la experiencia hermosa que cuando los niños estaban jugando usted se acuerda de esos niños sí, sí, sí y nosotros jugábamos y de repente el papá empezaba bueno despídase el señor o la canción la ranchera se va a la audición que le vaya bien o vamos a la cama que hay que descansar ay esa no le gustaba a su amigo no, no, no a su amigo y a Andrés 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 no le gustaba tampoco no, se ponía bravo para Andrés Camargo oiga, se nos está cayendo la cédula porque eso hace mucho tiempo que se usaba ese slogan en la televisión pero bueno eso era algo muy de la casa y tú cuando nos decías ya tenemos que irnos a dormir y ya era cumplida eso quiere decir que ya el tiempo se nos acaba en este espacio radial papá no dejemos evitemos primero no olvidemos la cita que compartimos hoy por favor vuélvanla a leer en casa es un capítulo muy pequeño es muy corto pero es inmensamente rico Jonás en el Antiguo Testamento el libro de Jonás capítulo 4 del 1 al versículo 11 es decir todo el capítulo 4 lo tienen de tarea para que lo lean para que lo subrayen y para que lo escriban en un cuaderno porque de verdad que aquí hay una enseñanza si ustedes tenían claro el amor de Dios Padre con la parábola del hijo pródigo aquí está una segunda parte o aquí está un origen de esa palabra en el Antiguo Testamento porque se conecta muy bien la una con la otra mostrándonos a un Dios amoroso misericordioso pero también un Dios Padre que nos enseña una pedagogía impresionante que nos da una masa clara y ahora hablemos también del encuentro de oración este fin de semana con el favor de Dios vamos a tener una experiencia y digo vamos a tener porque la tecnología nos va a permitir a quienes estén en Santiago de Chile en Buenos Aires en Guadalajara en Manchester en Edimburgo en Río de Janeiro en Sao Pablo no sé en Bogotá en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo y en cualquier provincia o ciudad de Venezuela también va a poder tener la conexión porque vamos a grabar tu ojo pero después enviarlo por un enlace a través del canal de YouTube y podrán ser parte y partícipes de ese gran encuentro de oración que va a ser este fin de semana ¿es así? si Dios quiere esa va a ser una experiencia muy hermosa que el Señor nos va a permitir vivir para la gloria de Dios José Alí Méndez ¿cómo es? despídase el Señor despídase el Señor así es esa frase si la conoce bien ¿no? esa si la conozco muy bien de memoria bueno nada pues les doy un abrazo desde acá desde el encuentro dándoles a todos ustedes esperanza de que tenemos un Dios Padre amoroso que nada está perdido todavía no se ha perdido nada todo lo contrario miren como Aníbal respetó la vida de tanta gente inclusive de los animales allí de los inocentes y y seguir aprendiendo a leer la palabra de Dios para aprender y conocer bueno hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Alí e Isidra Isidra en el cielo Alí aquí en la tierra conectándose con Inglaterra y eso ha sido una experiencia muy hermosa Abraham en los controles la señora Raquel en ese auxilio para para ese gran hombre llamado Abraham Abraham pero el de aquí de Radio Natividad Abraham bueno nos vamos el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse ahora